Entonces, tenemos 14.079, es la suma de A más B más C, ¿Qué digo? A más B más C, de D más, bueno ya, todas las letras ahí. Y un lender credit, mira que generosos somos, de 44, 45. No, ese lender credit es porque no sabíamos de dónde estábamos, que ya, nada, celoso. A ver ahora, esta página 3 es súper interesante, porque va a comparar lo que te prometí con lo que te di. Miren qué bonito. Página 3. Entonces, en la primera columna dice, Loan Estimate, y yo te dije que te iba a cobrar 14.038, pero de ahí te fallé, y te cobré 14.529.75. Y luego, pero ¿saben por qué se pudo cambiar? Porque fue algo que, yo me acuerdo que este cliente trajo su propio seguro, y entonces tranquilo, se cambió, pues. Pues tú trajiste tu propio seguro, porque tu agente de seguro es tu primo, tu, o que sea, pues tú, págalo. Luego tenemos que pagaste 495 de, ¿de qué era eso? De la price, porque es lo único que se paga before closing. Down payment, 21.515, y fueron 21.515. Entonces, tuvo una diferencia de, pero hubo unos ajustes. Entonces, al final del día, fíjate eso de arriba, que te, en total closing, cosa acá arriba, después, se los quité. Y quedamos hasta menos de lo que te había dicho en el closing, en el Loan Estimate. Se dan cuenta aquí, ¿no? Hicimos un ajuste, que esto solamente lo saben ellos, los closers, que van en el ping-pong, sacaron esos 529. Terminamos, menor. De 35, 553 a 35,019. Luego, este es un resumen de la transacción. El precio de la propiedad, 339. Los costos de cierre pagados, 14,034. Dan un total de 353,229.40. Más esto. Todas estas cosas, ¿no? Ahora, vamos a prestarles esta cantidad. Luego, le hemos cobrado al seller un poco de taxes. Porque él se está yendo de la casa y no está pagando taxes del año 2021. Mira, del primero de enero al 10 de marzo, le estamos dando un crédito de 724. Esto es el prorrateo de taxes. Que a Luisito tanto le gustaba cuando hacía el curso precuno. Él decía, profe, ponga otro, ponga otro. Todo el mundo lo odiaba. Pero bueno, él es así, pues, ¿no? Otro, profe, otro. Ya, Luisito, pero si te va a venir igualito en el examen. No, profe, queremos practicar. Hay gente que no entiende. Realmente, ¿qué se va a hacer el examen? ¿No, golfer? Esa va a ser la pregunta. ¿Qué quieres practicar? Hazla de nuevo. Empieza de nuevo. Borra y hazla de nuevo. Ya está. ¿No? ¿Quiénes cuando han ido al examen del Estado se han acordado de mis clases y decir, esta la vimos igualita, ¿verdad? Pero una risa, sí, una risa. Esta ya, y ni la hago. La marco nomás. Esta yo me la sé. Esta es la de los cuatro pisos. Esta es 2.80. Ah, esta es 6.82. Esta ya me la sé. ¿No? Se ríen porque es verdad. Claro. Pero me alegro. Me alegro porque ya la vida de todos nosotros como adultos es compleja como para estar aprendiendo matemáticas. Siempre le digo, mira, la matemática que no aprendiste en el colegio, yo no te la voy a enseñar en el centro de tu hora. Así que, yo te voy a enseñar la matemática que a ti te sirve para pasar el examen del Estado. Y, ¿saben qué? Yo les levanto el ego porque se sienten que son unos capos en matemática. O sea, unos duros. Claro, si son los mismos ejercicios. ¿Quién no es bueno así, no? Se va a tomar lo mismo. Ok, entonces, al final, lo que tendría que llevar menos lo que le vamos a prestar es lo que tiene que llevar a la mesa de su placa. Y esto es cash to close from borrower y esto es cash to seller. Porque eso es lo que se va a llevar el vendedor. Ok, después ya son cosas que, generalidades, que te hablan del futuro. Que ni se sabe si se va a llegar a ese futuro porque tú vas a estar refinanciando, comprando, vendiendo, etc. Ahora vamos a mirar el final, el CD final, porque este fue el inicial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!